Buenas tardes a todos. Hoy tratamos un tema que lógicamente no es abordado en la directiva directamente, que tampoco en el anteproyecto, pero que probablemente merece una reflexión, como es el reparto de competencias entre las CNMC y las autoridades autonómicas de competencia y, en su caso, la ampliación de las facultades de estas últimas. Para tratarlo tenemos con nosotros hoy a Paco Marcos y a Paco Mozález Castilla. Os vais a quedar con los Pacos de nombre artístico. Paco Marcos ha sido, entre otras muchas cosas, director general del Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, de los años 2006 y 2009, y ha escrito sobre este tema muy recientemente una entrada muy sugerente en Almacén de Derechos sobre las autoridades autonómicas como puerta de entrada en procedimientos sancionadores por infracciones de la ley de defensa de la competencia. Y Francisco Mozález Castilla ha sido presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana entre 2012 y 2017 y también es autor de algunos trabajos relacionados con el tema de hoy, como son las reflexiones de un insider sobre las instancias de coordinación de las autoridades de las autoridades de defensa de la competencia española y problemas prácticos de la aplicación descentralizada del derecho a la competencia. Paco Marcos va a hacer una presentación breve. Después Paco González Castilla le dará la réplica y actuará de moderador en el debate posterior. Cuando queráis. Paco, muchas gracias a los dos. Yo voy a ser francamente breve porque creo que hay muchos asistentes que pueden decir cosas interesantes y lo que yo he dicho o lo que yo pienso sobre el tema recientemente lo escribía en esa entrada que mencionaba Antonio Robles en Almacén de Derechos sobre las autoridades autonómicas como puerta de entrada para los procedimientos sancionadores de defensa de la competencia española y por hacer una breve recapitulación e introducir el tema básicamente yo creo que en octubre del año pasado el Supremo dictó una sentencia que es la que yo comentaba en ese post, una sentencia de 13 de octubre y el mismo mes se dictaba una sentencia por el Tribunal Constitucional en el conflicto de competencias que la Generalitat de Cataluña hacía contra el Estado por el asunto del consumo estratégico. Y a raíz de las dos sentencias pues yo creo que conviene reflexionar sobre nuestro sistema de defensa de la competencia. Yo he reflexionado sobre el tema en varias ocasiones desgraciadamente y no sé muy bien por qué algunos, entre otros el replicante hoy, Gonzalo de Castilla, Paco, se me atribuye una tesis negativa sobre las autoridades de defensa de la competencia. Bueno, pues no lo sé, yo creo que no. Yo creo que, de hecho, trabajé en una, como antes decía Antonio, antes de que la cerraran. Bueno, quizás el problema es que yo escribí un artículo en la RAP, pues hace unos años, en el que hablaba de la extinción de las autoridades de defensa de la competencia, pero simplemente me limitaba a reflexionar sobre algo que estaba ocurriendo y es que se estaban cerrando. Luego, y no voy a hablar de esto luego, pero creo que es un tema importante, una consideración superficial puede poner de relieve que autoridades de la competencia, defensa de la competencia en España, pues hay de todo tipo. Las hay buenas y las hay malas y eso es innegable, ¿no? Entonces, pero es con lo que hay que trabajar, yo creo. El problema es que las consideraciones jurídicas, pues no pueden atender a qué autoridad de la competencia es buena o mala y cuando digo buena o mala, es importante darse cuenta que en ocasiones tiene que ver con el nivel de recursos, dinero y capital humano. Hay algunas que tienen dinero, pero les falta capital humano. Hay otras que tienen un poco de las dos cosas y hay otras que no tienen ninguna de las dos cosas. Entonces, pues, y ese es el sistema que tenemos, ¿no? Entonces, evidentemente es muy difícil hacer una valoración general sobre el mismo, ¿no? Eso sí, creéis, es un poco una consideración política, políticamente incorrecta también. Desde el punto de vista técnico, yo creo que hay dos cuestiones importantes. Una, la primera, que es la que resolvía la sentencia del Supremo, que tenía que ver con unas inspecciones hechas por la autoridad vasca de la competencia al hilo de unas denuncias anónimas, de una denuncia anónima de un posible cártel en el mercado de combustibles sólidos. Y, bueno, el supuesto es francamente sencillo. Obviamente las empresas han recurrido y todo lo que queráis, pero han sido sancionadas, pues, en diciembre, sin ir más lejos, con una multita de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Pero el problema que se plantea en ese caso es que la autoridad vasca de la competencia hace la inspección, pero cuando analiza la documentación incautada, la inspección obviamente tiene lugar en Bilbao, básicamente la inspección, o había indicios para pensar que la práctica era vasca, porque el cártel, en su caso, se había reunido en el Hotel Ercilla, creo, o uno de ellos, vamos, no sé, pero un hotel en Bilbao. Lo que pasa es que una vez que la autoridad vasca de la competencia ha hecho las inspecciones incauta a la documentación, pues se da cuenta de que la práctica, en su caso, desborda, tiene un efecto de afectación ultra-autonómico, y traslada el caso a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que es la que lo ha instruido. Obviamente, las empresas se quejan y dicen que hay un problema de falta de competencia de la autoridad que hizo la inspección. Y aquí hay una laguna, que es la que el Tribunal Supremo rellena en su sentencia, porque es que no está previsto qué pasa con las informaciones reservadas en el reparto entre el Estado y las comunidades autónomas. Las informaciones reservadas, como todos sabéis, es una fase previa a la incoación del expediente sancionador, que tiende a eternizarse, porque básicamente no cuenta el tiempo, y que en este caso, aparentemente, se eternizó más de lo debido, porque es cierto que desde que hizo las inspecciones hasta que trasladó el expediente, o se hizo la asignación del expediente al Estado, pues pasó más de un año. Pero eso es algo que ocurre en todos los casos. De hecho, antes de incoar el expediente, luego la CNMC se echó otro año. Con lo que aquí hay un tema interesante, que da lugar a reflexionar, que es la información reservada, es la manera de evitar que los plazos de caducidad de los expedientes corran demasiado rápido. El Supremo ha dicho en alguna sentencia que no te puedes pasar con la extensión de la información reservada, pero eso no ha tenido jamás ninguna consecuencia, con lo que simplemente… y la ley no pone un plazo. Ahora bien, yo creo que, al margen de eso, no está previsto qué pasa con esto en el sistema de reparto entre el Estado y las comunidades autónomas. Y el hecho de que no esté previsto, yo creo que puede plantear un problema en algo que mencionaba antes Antonio Robles, y es que, en la medida en que la transposición de la directiva de CN+, va a suponer que las autoridades de competencia puedan priorizar, y eso puede afectar al sistema de reparto y a la priorización entre el Estado y las comunidades autónomas, pues es la verdad sorprendente que no haya una mención o una previsión sobre el tema en el proyecto de ley sobre el particular. Y yo creo que tiene que cambiarse eso e introducirse alguna regla. Sin existir regla, a mí me parece que la solución del Tribunal Supremo es más que correcta, y por eso yo creo que hay que aprovechar, y fíjense si estoy a favor de las autoridades autonómicas, creo que debe de aprovecharse al máximo el potencial de las autoridades de competencia autonómicas para que sean puerta de entrada a nuevos expedientes, sea vía inspección, sea vía denuncia, o sea vía clemencia. Es una cosa, bueno, a lo mejor curiosa, que hasta el día de hoy no ha habido solitudes de clemencia ante las autoridades autonómicas, y yo creo que eso podría dar bastante juego. Y creo que, además, eso debe de ocurrir independientemente de quién sea competente, que es lo que el Supremo dice en algún sentido. La otra cuestión que yo creo que merece la pena reflexionar, y eso se lo voy a dejar sobre todo a Paco González Castilla, es, bien, yo creo que la cuestión técnica que resuelve el Supremo es esa, pero yo creo que hay otra de mayor calado, y es, oye, ¿cómo se puede hacer el sistema español de defensa de la competencia descentralizado más eficiente? Pues yo creo que probablemente haya llegado el momento de darle una vuelta a la Ley 1 barra 2002 y al sistema de reparto y de relación entre el Estado y las comunidades autónomas, pero los tiempos actuales, probablemente con la gestión de la pandemia, ponen de relieve que algunas cosas quizás convenga revisarlas, y yo creo que aquí hay una cosa que probablemente hay una cierta unanimidad que es algo deficiente, que es el sistema de reparto, parte de un criterio que es la afectación al mercado y que básicamente supone que en caso de conflicto siempre le toca al Estado, porque los umbrales de afectación supraautonómica pues son francamente, yo creo que son muy ligeros, son muy suaves, y aquí es muy fácil que una práctica salga más allá del territorio de la comunidad autónoma, y yo creo que en aquellos casos en los que la afectación sea mínima, pues debería de cambiarse la regla y permitirse que si hay una afectación predominante al mercado catalán, pues sea la autoridad catalana, por ejemplo, la que resuelva. Evidentemente el caso de Consum Estratégic probablemente no es de esos, ese es un caso en el que probablemente, o seguramente más bien, la competencia sea del Estado, que es el que se le ha atribuido el Tribunal Constitucional, pero me planteo, y yo creo que voy a terminar con esto, la primera intervención, si merece la pena pensar cuál es el sentido de las reglas de reparto si atribuido el caso, en concreto este, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, lo que va a hacer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia probablemente es archivarlo, porque considera que no se trata de una práctica prohibida, y si lo va a archivar, no hubiera sido mejor que lo tramitar a otra autoridad que a lo mejor no lo iba a archivar. El caso no es bueno por muchas razones, porque yo creo que hay consideraciones políticas evidentes, y con el conflicto catalán de fondo no sé si la autoridad catalana es la más indicada para tramitarlo, pero yo creo que quizás, y yo creo que esto es algo sobre lo que Paco González Castilla quería decir alguna cosa, y sobre el resto probablemente, pues yo creo que a lo mejor merece la pena repensar el sistema y cambiar esa regla. Y si os parece, lo voy a dejar aquí de momento, y luego en el debate diré alguna cosa más si os parece. Gracias. Gracias Paco. Hombre, si mi labor como discussant es ofrecer otro punto de vista, poco más iba a decir, porque estoy de acuerdo con lo que has planteado, pero sí que quería, como tú bien me has dado pie a ello, hacer tres reflexiones sobre por qué es necesaria la reforma de la ley 1 barra 2002, precisamente en el marco de CN Plus. Como sabéis, suelo hacer presentaciones de PowerPoint, así que voy a compartir un momento la pantalla. La pantalla intentaré, por supuesto, sujetarme a los minutos que me tocan, exponer simplemente los tres puntos que quiero plantear por eso de la mesa, y luego abrir el debate y me reservaré pues algunos temas como ha hecho Paco, creo que muy bien, al debate posterior. Bueno, la primera reflexión que quería hacer es un poco qué diferencia la European Competition Network, el reglamento 1 barra 2003 y SN Plus de lo que tenemos aquí. Pues parece una pregunta un poco cachonda, pero yo creo que es necesario repasar los sistemas institucionales y ver si es necesario que la reforma de la ley 1 barra 2002 se convierta en nuestra SN Plus y que olvidemos ya la sentencia del 99 o por lo menos regulemos la coordinación entre las autoridades autonómicas y la CNMC con unos visos nuevos, actuales, bastante alejados del conflicto constitucional que dio origen al sistema español. El segundo sería atender a un par de ideas sobre por qué el punto de conexión que establece la ley 1 barra 2002 considero que no es eficaz y debería ser reformado y alguna referencia sobre los mecanismos de coordinación que quizá me salte y el último punto importante la tercera reflexión es que estamos ante un momento de imprescindible homologación de las autoridades autonómicas tanto en los factores que hacen referencia a temas procesales o de medios materiales o de elección a cargos porque lo que no es posible es una adecuada aplicación del derecho de defensa de la competencia con los miembros que tenemos y que ya ha señalado Paco. Hombre, claro es una tres reflexiones de proyección de futuro luego se me podrá contestar en el estado actual es imposible que políticamente se desarrolle esta reforma pero bueno de lo que se trata aquí es de discutir. Una primera previa sería oye, ¿y por qué CN Plus no afecta al segundo escalón de la descentralización europea en la aplicación del derecho de defensa de la competencia? Hombre, se dirá sí porque no puede afectar porque está ligado al 101 y 102 el 101 y 102 es competencia exclusiva del estado como bien sabéis todos y lo remarca la ley 1 barra 2002 además la CNMC es la única autoridad nacional de competencia designada por el reino de España a los efectos de la European Competition Network de la propia directiva etcétera pero bueno si estamos ante una homologación de estándares en la aplicación del derecho de defensa de la competencia en el ámbito europeo yo creo que deberíamos haber tenido en cuenta la descentralización regional allí donde exista como es el caso de España y por tanto en la medida en que como casi todas las directivas es una directiva de mínimos me parece a mí que al hilo de la reforma española pues tendríamos que tocar la piedra de las autoridades autonómicas la diferencia la diferencia fundamental entre el ámbito europeo y el ámbito español es muy sencilla el ámbito europeo estamos ante una descentralización que no nace de un conflicto sino que nace de la solución a un problema el reglamento 1 barra 2003 da el paso al gran movimiento de descentralización que junto al movimiento de privatización son las dos grandes pautas de evolución del derecho de defensa de la competencia en Europa en el siglo XX en el siglo XXI perdón y por tanto se intenta descongestinar a la comisión ir más allá de lo que se podía y eso se ve claramente con los criterios de reparto y asignación de los expedientes que quiero recordaros para hilar con lo que sucede en España el criterio de la autoridad mejor situada o yo diría el criterio de la autoridad suficientemente situada porque como sabéis el conocimiento por parte de una autoridad de un posible expediente solamente exige que exista un vínculo material entre el territorio donde se producen los efectos y el territorio de la autoridad correspondiente y que se encuentren condiciones de poner fin efectivamente a la infracción y por tanto una autoridad nacional de un estado miembro puede dictar una resolución que tenga efectos incluso efectos de ejecución de esa resolución en otros países junto a este criterio de asignación hay un sistema de reparto de asuntos en donde destaca la información recíproca la comunicación previa entre la red de autoridades nacionales de defensa de la competencia a través de esa información enseguida se detectan las posibles duplicidades o si ha habido un problema de iniciación de expediente por más de una autoridad efectivamente la comisión sigue siendo la piedra la clave de la bóveda del sistema y por tanto además de su papel puede recuperar expedientes en determinadas circunstancias etcétera pero si recordáis todos estos puntos que son sobradamente conocidos nos encontramos con que el sistema de coordinación de descentralización en Europa es un sistema proactivo es decir que busca solucionar llegar a más sitios y hacer una aplicación eficaz y eficiente del derecho de defensa de la competencia por tanto se basa en una cooperación en red de las autoridades donde no hay independientemente del papel relevante de la comisión que es obvio no hay digamos una subordinación sino hay una cooperación entre autoridades la asignación no es exclusiva y excluyente sino que la asignación de los asuntos corresponde a quién está mejor situado para resolver ese expediente y aparte de todos esos elementos ECN Plus pone un punto más en este sistema de aplicación descentralizada que es homogenizar fijar una serie de estándares tanto de organización institucional como de medios y instrumentos procesales para favorecer esa correcta aplicación ¿Qué nos encontramos en España? Pues en España nos encontramos algo bastante distinto nos encontramos un sistema que no es voluntario sino que surge y llegamos 20 años con una normativa que nace por indicación del Tribunal Constitucional porque recordar que la sentencia del 99 al declarar la nulidad señala que se queda en suspenso hasta que el Estado fije los puntos de conexión y las normas de coordinación digo surgen de un conflicto por tanto es algo que se vio en un primer momento como menor que había que solucionar de alguna manera y por tanto la ley 1 barra 2002 lo que viene a hacer es fijar esos criterios de conexión que determinen cuando un asunto debe considerarse autonómico o supraautonómico y establecer unos mecanismos de coordinación por tanto el mecanismo que nace de la ley 1 barra 2002 es un sistema de competencias exclusivas y excluyentes que lleva a una necesaria discusión sobre este asunto es mío o este asunto es tuyo con lo cual hay un conflicto subyacente al propio sistema mientras que hay un sistema de coordinación y de cooperación multilateral en el marco europeo la descentralización española establece sistemas de cooperación bilateral CNMC autoridad valenciana CNMC autoridad gallega CNMC autoridad catalana pero realmente no hay un mecanismo multilateral fuera del consejo del que luego hablaré y por tanto hay una cooperación que no es voluntaria o proactiva sino que es reactiva es decir se ve en el plano de la asignación y de la discusión sobre los expedientes y junto a todo esto al hilo de CNM Plus lo que tenemos es que hay un déficit de medios personales materiales institucionales una falta de homogeneidad muy grave segundo punto el punto de conexión y los mecanismos de coordinación ¿por qué debe ser la ley 1 barra 2002 modificada? primero porque las indicaciones de la sentencia del tribunal constitucional bueno hay varias pero la fundamental la del año 99 era que la práctica restrictiva tenía que estar realizada en el territorio de una comunidad autónoma y que no afectara al ámbito supraautonómico nacional para ser fiscalizada por las autoridades de competencia autonómicas sin embargo esto en la ley 1 barra 2002 en mi opinión no se traslada de forma transparente de forma neutra sino claramente se traslada favoreciendo la competencia estatal me imagino que debido al carácter reactivo de la informática por una parte se establece el criterio geográfico que todos conocéis en el artículo 1 pero ojo no el lenguaje de competencia no el lenguaje de derecho de defensa de la competencia no se hace no es necesario hacer un balance del mercado afectado o del mercado relevante y como decía Paco Marcos ver si la incidencia supraautonómica es más o menos para determinar la autoridad competente sino que es un punto de vista puramente de efecto en el ámbito supraautonómico si estamos en Valencia pero pasa un tío de cuenca por delante resulta que esto es ámbito supraautonómico y luego además tenemos un artículo 1.2 que es un un cajón desastre que permite una ampliación de esa competencia esto lleva a un primer conflicto que es si cualquier repercusión supracomunitaria determina automáticamente la competencia estatal y esto como ya sabéis ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia de la estación de autobuses sur de Madrid donde el Tribunal Constitucional ante las alegaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia madrileño que exponía ciertas cosas con las que estoy de acuerdo decía bueno no hay ningún precepto legal en la ley que exige o que determine que hay que hacer una delimitación del mercado relevante para poder determinar quién es la autoridad competente y por tanto el criterio es simplemente la trascendencia supraautonómica la estación de autobuses o la línea la empresa que operaba la línea afectada en el supuesto de hecho transcurría por España y se iba hacia Francia y por tanto es un efecto supraautonómico como sabéis probablemente recordaréis hay un voto particular muy interesante en esta sentencia del Tribunal Constitucional que pone el acento en una palabra o en una frase que me parece esencial para no vaciar las competencias autonómicas lo que no puede hacer el legislador en la ley 1 barra 2002 a partir de la sentencia del Constitucional es no darse cuenta que la sentencia del Constitucional hace referencia a la competencia del Estado cuando esas conductas esas infracciones puedan menoscabar perjudicar o influir desfavorablemente en el mercado supraautonómico nacional y por tanto los efectos deben ser significativos y en segundo lugar debería al menos una exposición razonable razonada de por qué se considera que esos efectos supraautonómicos son significativos y arrogan la competencia estatal por otra parte hay que decir que este criterio nunca ha tenido no siempre ha tenido una misma unidad de criterio podéis revisar un montón de resoluciones algunas en mi época cuando estaba en la autoridad valenciana donde había supuestos con efecto supraautonómico menor que la CNMC directamente enviaba a las autoridades autonómicas o no ponía obstáculos en que las autoridades autonómicas conocieran y otros supuestos donde el criterio era mucho más tajante luego por otra parte el propio artículo 1.2 es un artículo un tanto revisable en la medida en que deja abierta una evolución de criterios en manos del consejo de defensa de la competencia que no me parece adecuado y luego la reforma de la ley 1.2002 tendría que atender a casos difíciles los que tienen que ver con los aeropuertos o las infraestructuras de transporte competencias o casos de colegios profesionales que se repiten en diferentes territorios y que habría que evitar disparidad en la aplicación en definitiva en este segundo punto y pasaré muy rápidamente por el tercero dejando simplemente la conclusión sobre la mesa yo creo que siempre es una mejor definición del punto de conexión que sea claro que esté formulado el lenguaje de competencia mercado afectado habría que hacer en el porcentaje de asignación unos breves pasos en esta línea y que además no sea reactivo del sistema competencial entre el Estado y las comunidades autónomas sino que sea activo es decir que busque una eficaz y eficiente aplicación de nuestro derecho de defensa de la competencia en cuanto a los mecanismos de coordinación tenéis ahí algunas referencias al procedimiento de asignación a la junta de conflictos y al consejo de defensa de la competencia yo creo que es importante reformarlos pero bueno si sale luego en el debate veremos como esos mecanismos de coordinación pueden ser mejorados yo creo que hay que fomentar el diálogo multilateral en el seno de los consejos no solamente en la fase de instancia de instrucción debería buscarse acuerdos pre-legislativos entre comunidades autónomas y Estado cuando la normativa va a dar lugar a afectación económica de mercados y puede dar lugar a la integración de las autoridades autonómicas y bueno hay alguna referencia más presidencias rotatorias un papel más activo de otras autoridades que no sean la CNMC etcétera y por último la imprescindible homologación de las autoridades autonómicas yo creo que es imprescindible subrayar la independencia los recursos y clarificar las competencias ahí tendríamos que intentar por una vez establecer una estructura organizativa estandarizada no puede ser que cada autoridad tenga una estructura distinta parece que no es aunque no ha habido un problema de unidad de mercado yo creo en estos 20 años de la ley 1 barra 2002 me parece a mí que no ha habido grandes tan poco problemas a la hora de aclararse entre autoridades probablemente por la buena voluntarismo de las personas que han estado frente de cada una de ellas sí que es verdad que una estructura organizativa separada de instrucción y resolución con una instrucción que no esté inserta en las consejerías de turno y que se pueda tener esa autonomía yo creo que es imprescindible también un proceso de selección del personal tanto de los responsables tanto de las autoridades como del personal que actúa en las mismas la independencia y la autonomía financiera administrativa no ha habido fenómenos de captura bueno que yo conozca fenómenos de captura por parte de las empresas que están más cercanas a las autoridades autonómicas de competencia si ha habido fenómeno de captura es más bien de la administración es decir si hace un par de semanas comentábamos en el foro posibles instrucciones evidentemente rechazadas a la CNMC por parte del ministerio pues bueno el hecho de que la instrucción en muchas autoridades autonómicas esté inserta en la estructura administrativa autonómica pues tiene un problema de independencia importante en fin estas tres reflexiones referidas a por qué nuestra estructura es distinta y por qué tenemos que ir a hacer una descentralización parecida a la europea más coordinada por qué hay que cambiar el punto de conexión y los mecanismos de coordinación y evidentemente por qué tiene que mejorarse la independencia la homogeneidad la estandarización de las autoridades autonómicas son los tres puntos que quería poner sobre la mesa y sin más Antonio si quieres o tú o yo moderamos la intervención de nuestros compañeros de la red no 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 tú mismo tú mismo Paco gracias adelante de acuerdo creo que el último punto que has mencionado es esencial para que cualquier modificación en el sistema tenga sentido porque si analizamos un poco y ya tenemos años de experiencia sobre cómo han funcionado las autoridades autonómicas pues claro difícil yo creo que ponerlo en términos más gruesos y más políticamente incorrectos de que de lo que ha sido tú el sistema yo creo que se ha caracterizado por un paternalismo de la CNMC que cuando ha sido llevado a los tribunales y creo que lo ha llevado la CNMC misma y ha salido trasquilada hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otra de Galicia cuando como sabéis la CNMC participa como parte en todos los procedimientos y lo hace básicamente bueno yo creo que formalmente es para estar informada pero en el fondo es porque quiere saber quiere tener controladas lo que las autoridades autonómicas hacen y cuando ha intentado corregir eso pues los tribunales han dicho que ese paternalismo no está justificado y que las autoridades autonómicas están en el mismo nivel que la CNMC de todas maneras hay que entender que ya digo esta preocupación de la CNMC hasta cierto punto puede estar justificada porque es que hay autoridades autonómicas que en sus cargos directivos están ocupadas por cuadros políticos entonces claro el problema es difícilmente puedes tener un sistema de confianza mutua y confianza recíproca cuando la autoridad vasca por ejemplo ahora desde que se fue María Pilar Canedo está controlada por el PNV y algo parecido pues ocurre con la autoridad andaluza y me imagino que yo ya no la sigo pero con la extremeña y ya no queremos hablar de Castilla y León entonces claro eso no ha ocurrido en Valencia gracias a Dios pero claro ¿cómo montas un sistema de confianza recíproca en el que esa confianza recíproca para empezar no está justificada? solamente introduciendo reglas de selección como tú decías porque si no yo creo que probablemente lo que hagamos estará siempre abocado al fracaso sí tienes razón yo creo que cuando preparaba la exposición ahora Julio te damos cuando preparaba la exposición decía bueno aquí o hablo del sistema o hablo de los jugadores es como hablar en fútbol del 4-3-2 o el sistema que sea bueno no es lo mismo tener los jugadores del Real Madrid que tener los jugadores del Alcoyano aunque esto quizá no sea un buen ejemplo pero la cuestión es que sí que es verdad que hay una parte es institucional es de sistema y otra parte es el paso adelante que tienen que dar las autoridades autonómicas o la regulación de las autoridades autonómicas para cortar los vínculos de funcionamiento políticos que no solamente se dan en aquellos casos gruesos donde bueno donde el consejo correspondiente no es un consejo digamos académico profesional relativo a la competencia sino también en casos donde sí que lo es pero es muy difícil cuando la instrucción está controlada claro pero ojo eso ocurre también es importante decirlo o ha ocurrido en la CNMC la ocupación de la autoridad ocasionalmente por con lo que ninguna está libre de ese problema con lo que es un problema institucional que tienen todas las autoridades administrativas de defensa de la competencia y ojo porque yo creo yo soy académico como tú pero creo que la idea de pensar que los académicos son los perfectos encargados de la defensa de la competencia porque son ángeles no lo tengo claro porque creo que probablemente los académicos en ocasiones podemos tener la inclinación no gusta sancionar esto es una labor complicada y probablemente Berenguer lo hizo muy bien porque no tenía pelos en la lengua y no tenía nada que perder pero es mucho más fácil es decir es muy difícil poner multas y autoridades autonómicas que pongan multas multas en el sentido de multas disvasorias pues no hay demasiadas claro también es cierto que el tipo de conflictos que llegan no son los mismos pero cuando llega alguno que pudiera tener la envergadura suficiente si somos académicos a lo mejor nos tiembla la mano y yo creo que la idea de que el académico es perfecto para esto pues no lo sé no lo sé ya sé que es tirar piedras contra nuestro propio tejado pero no lo sé desde luego los abogados probablemente no pueden ser tampoco pero yo creo que el hecho de que lo ocupen los cuadros de los partidos políticos creo que eso debería de eliminarse es decir que el PSOE ocupe cuando manda o que se hayan repartido los sillones en la CNMC y que incluso designen a un señor que dice que no sabe nada de esto por muy interesado que luego se ponga pues chico yo no lo sé da que pensar la verdad dan ganas de tirar la toalla Julio Costas comenta algo que de leer data es evidente claro si el fundamento es las competencias de mercado interior desde el punto de vista constitucional plantea que bueno aunque tuviéramos que irnos al criterio de autoridad mejor situada tendríamos un problema otro problema sería que de acuerdo con esta propuesta que sin embargo intelectualmente es la que me convence hay un otro conflicto ligado a esto Julio y es que tendríamos que reconocer la posibilidad de que una autoridad autonómica pudiera dictar resoluciones que afectaran a empresas situadas en otros territorios limítrofes en algunos casos y claro y esto provocaría un doble problema político y constitucional ahora lo que sí es verdad como tú bien dices en tu primera parte Julio Costas de tu mensaje en el chat es que cuesta mucho que un criterio tan reactivo como el adoptado en el artículo 1 de la ley de 2002 haya sobrevivido a la ley del 89 a la ley 15 a la reforma institucional de la CNMC que por otra parte no dice nada sobre su relación con las autoridades autonómicas yo creo que ya es hora de tocarlo dice Susana Grau pero donde se encuentren situadas las empresas no debía ser criterio de asignación ¿no os parece? no, evidentemente no el criterio en el caso de las autoridades autonómicas parte de donde están situadas pero lógicamente hace referencia como siempre en la competencia a donde se producen los efectos el tema es que si es donde se producen los efectos apliquemos el lenguaje de competencia oiga el mercado afectado ¿cuál es realmente? voy a lanzar las preguntas de Fernando Díez y vale Carmen ahora te doy la palabra voy a hacer lo siguiente voy a mencionar lo que dice Fernando Díez Alba si quieres Paco Marcos o cualquier otro podéis levantar la mano y entonces os daré permisos moderados para que se os pueda ver y oír Fernando Díez dice ¿qué opináis sobre la facultad explícita de la ley de defensa de la competencia que tiene atribuidas autonómicas la aplicación del artículo 3 efectivamente el proyecto de reforma no toca este punto quizás sea un momento adecuado para plantearlo antes de dar la palabra a Carmen y a Mar le diría a Fernando que efectivamente ese es otro tema que habría que tocar porque además recordar que aunque en un principio lo que corresponde a las autoridades autonómicas son acuerdos restrictivos de abuso de oposición y artículo 3 la evolución ha ido por su cuenta por ejemplo hay competencias en materia de ayudas públicas bien de informe pero las hay que no estaban hay competencias en materia de informe hay digamos que la evolución ha hecho que sea necesario pues hacer borrón y cuenta nueva Hola Paco buenas tardes soy Carmen Cerda Hola ¿qué tal? Hola soy bueno como la mayoría soy subdirectora de vigilancia y llevo las relaciones con las comunidades autónomas así que espero poder poder aportar algún dato de valor yo solamente en primer lugar corregir algunos datos que habéis mencionado que yo creo que son erróneos o tenéis informaciones desfasadas como por ejemplo que las autoridades autonómicas no han llevado a cabo investigaciones con motivo de la clemencia yo creo que ha habido algunas y entre otras por lo menos desde luego puedo citar la resolución de Murcia de transporte que tuvo una clemencia y que yo creo que consta públicamente con lo cual eso no es así luego también yo creo que habéis comentado que en el caso de Consumer Strategic seguramente la CNMC procederá al archivo acaba de ser incoado en diciembre de 2020 con lo cual bueno pues eso tampoco es así también creo que he visto en alguna transparencia creo que en la última presentación tú y Paco González la menciona CIRCA es verdad que ya CIRCA no se está casi utilizando se ha cambiado por otro sistema más dinámico de comunicación entre las comunidades autónomas que se llama ahora que se llama Arapica porque siempre estamos efectivamente intentando a pesar de lo que habéis dicho de la cooperación reactiva nosotros desde luego tenemos desde luego un ánimo proactivo yo creo que aquí hay autoridades también de competencia autonómicas tenemos siempre un ánimo y hablo de todos tanto por parte de la CNMC como las autoridades autonómicas tenemos un un ánimo proactivo de comunicación de diálogo siempre y en todo momento y no solamente se reduce al procedimiento de asignación sino a muchísimas reuniones que tenemos con los grupos de trabajo que habéis mencionado muchísimos seminarios de formación muchísimos seminarios sobre temas candentes a propuesta de las comunidades autónomas o a propuesta de la CNMC y luego bueno pues simplemente por lo que efectivamente nosotros desde luego desde la CNMC estamos absolutamente de acuerdo con que las autoridades autonómicas mejoren su independencia sus recursos al mismo nivel que la autoridad que la autoridad nacional luego dos cosas en las que ellas son más de fondo y en las que seguramente discrepo de lo que habéis dicho es el origen de la sentencia del Tribunal Supremo que habéis mencionado es desde luego unas inspecciones hechas en esa información reservada antes del procedimiento de asignación yo en ese caso tengo con pleno respeto a lo que he dicho al Tribunal Supremo por supuesto porque además me parece muy acertada porque creo y esto es una opinión personal que el Tribunal Supremo le da un par de tirones de orejas a la forma de proceder en ese caso de la autoridad autonómica pero sí que en el sentido que mencionaron yo creo que muchos de los que estáis aquí también estuvisteis en el foro y del otro día en el sentido que mencionaron tanto el anterior presidente de la Junta de Conflictos Luciano Parejo como Sol de Vila sí que me parece desde luego tal como ellos dijeron que las inspecciones evidentemente están para para investigar en la práctica o sea la práctica y para investigar ya en el procedimiento sancionador no tanto para ese fase previa preliminar de determinación de las competencias y además hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha dicho oye hay que tener en cuenta que indicios se tenían antes como los indicios de antes fueran suficientes para decir que era nacional sí que cabría una posible nulidad con lo cual yo creo que hacer inspecciones antes del procedimiento de asignación es muy peligroso es muy peligroso porque pueden dar a la nulidad si luego el tribunal considera que había indicios suficientes y luego además es que puede frustrar la investigación como podía haber pasado en estos casos si luego te das cuenta que es la autoridad nacional la autoridad nacional que podía haber hecho a lo mejor inspecciones de mayor alcance pues ya no las puedo hacer porque evidentemente las empresas están o el sector completamente está sobre aviso luego simplemente señalar con el sistema de competencias concurrentes de competencias excluyentes de criterio de autoridad mejor posicionada yo creo que por supuesto es absolutamente saludable hacer un planteamiento y una reflexión sobre ese sistema y cualquier sistema ponerlo encima de la mesa está fenomenal y está fenomenal reflexionar pero yo creo que se tiene que reflexionar de forma profunda porque a mí a veces me parece que de forma demasiado superficial decimos venga es mucho mejor el sistema europeo es mucho mejor porque además todas las autoridades están en posición de igualdad no como en el nuestro donde la CNMC parece que la CNMC está por encima yo creo que es eso yo creo que es desconocer la realidad y estar absolutamente en contra de lo que realmente es o sea el criterio de la autoridad mejor posicionada que se utilice en Europa quiere decir que al final la Comisión Europea es la que tiene la última palabra aunque nosotros estemos muy interesados en llevar una conducta porque nos ha pasado nos ha pasado en el último caso en el sector farmacéutico se han llevado un caso a la Comisión Europea porque decidió que ese sí que le interesaba cuando era un caso que nos hubiera encantado poder instruirlo la última palabra la tiene la Comisión Europea lo cual quiere decir que ahí no hay igualdad de condiciones la última palabra en España el criterio puede ser más acertado menos acertado con nuestra constitución como estáis discutiendo puede caber otros o no puede caber otros pero nuestro criterio es un criterio de aplicación yo creo que mucho más objetivo que efectivamente ha dado lugar a discusión solamente en seis ocasiones desde 2001 o sea solamente tenemos seis pero que en todo caso al final quien decide no es la CNMC al final quien decide es un tercero el presidente de la Junta o incluso el Tribunal Constitucional lo cual quiere decir que aquí no hay subordinación ninguna ni jerarquía de la CNMC con las comunidades autónomas aquí decide un tercero no como en el caso europeo donde al final quien decide es la Comisión Europea con lo cual yo simplemente ya termino para terminar eso Paco quiero decir que cualquier que por supuesto está fenomenal reflexionar y mejorar el sistema pero bueno sepamos a dónde vamos que si queremos lo de autoridad mejor posicionada será autoridad mejor posicionada hasta que lo diga la CNMC si dice la CNMC que ese caso es para ella no hay discusión posible no queramos tener lo mejor de todos los mundos gracias Carmen gracias Carmen hombre no vamos a entrar a discutir cada punto porque has hecho una apreciación muy adecuada sí que es verdad que todos todos yo el primero vemos la la paja en el ojo ajeno porque acabas de decir una frase que me ha sonado mucho es que cuando le interesa se lo queda la Comisión pues eso es un poco lo que algunas autoridades autonómicas en algún caso veíamos cuando no interesaba el elemento supraautonómico no era importante y entonces lo veían las autoridades autonómicas con cordialidad y cuando te interesaba menos pues entonces no sé si Paco te quiere contestar alguna de las apreciaciones que has hecho respecto de su intervención yo hombre no estoy de acuerdo en casi nada pero da igual creo que lo de que solo ha habido seis conflictos pues no es es verdad que formalmente ha habido solo seis es verdad que de los seis cinco los ha ganado por alguna de las vías que están legalmente previstas el Estado yo creo que probablemente hay mucha más litigiosidad eso te claro y luego se llega a la Junta cuando no hay otro remedio claro y luego yo creo que ojo que basado en los problemas institucionales que antes apuntaba creo que las cautelas muchas de las cautelas de la CNMC pueden estar justificadas es decir por ejemplo creo que no hubo bueno no sé si hubo conflicto desde luego no llegó al 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 creo que tampoco a la Junta de Conflictos la autoridad andaluza en su momento quiso llevar el cártel de Jerez y si todos recordáis en el cártel de Jerez una de las sancionadas confirmada por el Supremo aunque a Carmen Cerdano le guste pues es la Consejería Consejería de Agricultura y Pesca de la de la Junta de Andalucía yo soy el primero que me doy cuenta de que puede plantear problemas que la autoridad andaluza lleve ese caso cuando está imputada en el caso una Consejería hermana de aquella de la que depende la autoridad andaluza y claro probablemente en ese caso si aplicamos aunque todo el mundo parece que coincide en el chat de que constitucionalmente no es posible el sistema de autoridad mejor situada pues la autoridad andaluza no parece que estuviera bien situada en ese caso con lo que yo creo que establecer reglas generales en algunas cosas es muy complicado lo de la empresa el domicilio de la empresa que decía Susana Grau pues creo que no yo creo que ese efecto podemos quedarnos con el efecto pero más que el efecto absoluto el efecto predominante el conflicto que tú has mencionado de la estación sur de autobuses clama al cielo que cuando estamos hablando de la asignación de andenes en la estación sur de Madrid de autobuses por el hecho de que los autobuses que paran ahí se vayan a Rumanía el caso se lo lleve se lo dé el tribunal constitucional en particular como bien dices pero se lo dé al estado porque es que si eso no es local que venga Dios y lo vea porque además el problema ahí no era el mercado de transporte era un mercado accesorio que tenía que ver con las paradas la asignación de paradas y el conflicto era claramente yo creo local tenía que ver con un conflicto que afectaba obviamente a empresas de transporte que se mueven y como se mueven pues si con poco que mires como tú bien decías antes pues se te va a ir fuera del ámbito autonómico pero el conflicto era local y yo creo que y sobre todo además al final uno de los problemas que yo creo que hay varios abogados en el foro y estarán de acuerdo claro todos estos conflictos de atribución al final hacen si miráis el caso de SAMSA y buscáis las distintas resoluciones que la empresa perjudicada en ese caso que era la excluida del mercado por un abuso de posición dominante que la CNMC sancionó la CNMC sancionó pero claro sancionó muchos años más tarde por todos estos problemas porque hubo que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara entonces ¿qué sistema de defensa de la competencia descentralizado tenemos cuando se tarda un número de años terrible en resolver los temas y las cuestiones de competencia o de jurisdicción si queréis no están claras yo creo que ahí hay hay que pensarlo ¿no? Sí yo una cosa que quería también comentar antes de dar la palabra a Marc que está esperando hace ya un buen rato lo dio por alternar los chats con las intervenciones no voy a cuestionar a Javier Guillén y a Mariano Bacigalupo en absoluto pero constitucionalmente el criterio a lo mejor sí que encaja si nos damos cuenta de que realmente la competencia legislativa es claramente estatal y que estamos hablando de una ejecución y el Tribunal Constitucional ha interpretado claramente que las competencias en mercado interior consisten en que si el ámbito es supraautonómico o afecta al ámbito nacional bueno debería ser competencia del Estado y a partir de esos mimbres es muy fácil hombre no te digo yo llegar al criterio de la autoridad mejor situada en sentido europeo pero sí permitir estas interpretaciones que estamos hablando donde se haga una una interpretación cooperativa de cómo llegar a más con los recursos de los que disponemos y que por tanto bueno se pueda matizar la interpretación del artículo 1 de la ley 2002 porque de lo contrario entonces diríamos que la interpretación del artículo 1 no lo sé también es una contra pregunta Mariano o Javier os parece correcta y que no admite margen no lo sé Alba Paco mencionaba bueno en el chat puedes ver que se manifiesta molesta por yo creo que el tono de la red permite esta forma de hablar pero bueno sobre tu punto de vista sobre las autoridades autonómicas en el caso de la vasca Julio Costas pone manifiesto que desde 2016 no hay informes sobre la aprobación sobre la aplicación de la ley 1 para 2012 efectivamente todos lo hemos mirado para preparar la sesión de hoy y no hay desde 2016 antes de continuar con el chat voy a dar la palabra que la tenía pedida hace tiempo a Marc y luego Pilar Canedo cuando queráis conectáis el audio y el vídeo si queréis Soy Marreal el director general de la autoridad de la competencia para los que no me conocéis bueno la verdad es que la temática da para mucho y voy a tocar cuatro temas muy concretos para no para no enrollarme mucho pero la temática tiene su tiene su juego yo en general sí que coincidimos nosotros en que la 1 barra 2002 los puntos de conexión habría que habría que revisarlos pues sí pues en la línea de lo que es la autoridad mejor posicionada pero me viene muy bien la intervención de Carmen porque evidentemente no pues sí que que idealmente en las autoridades de competencia lo que queremos es lo mejor de los dos mundos en el sentido de que evidentemente tenemos que ir a un esquema donde se pueda objetivar al máximo que los puntos de conexión sean lo máximo objetivos y que la elección de una autoridad u otra se pueda objetivar al máximo pero es verdad que los puntos de conexión tal y como están definidos a día de hoy pues no acaban de resolver este problema y sobre todo pues cuando hablamos del tema de los efectos pero también cuando hablamos de cuando una práctica puede afectar a la unidad de mercado o no la puede afectar es la definición esta amplia que 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 no permite objetivar y por lo tanto estamos de acuerdo en esta valoración general de que pues nosotros entendemos que habría que revisar estos puntos en referencia a toda la discusión en torno a la la independencia de las autoridades de competencia aquí sí que me gustaría bueno pues romper un poco una lanza a las autoridades en favor de las autoridades de competencia ¿no? y en particular una lanza a favor de la ACO ¿no? yo creo que la independencia se demuestra con los actos y y hablo ahora y así por el nombre de la autoridad catalana ¿no? pero pero entiendo que nuestros actos definen perfectamente pues qué tipo de autoridad somos y con qué independencia nos nos movemos y actuamos ¿no? la independencia es muy importante hemos hecho mucho énfasis en el ámbito de defensa o de instrucción yo creo que la independencia en términos políticos ¿no? que es un poco lo que Paco insinuaba de algún modo pues también se ve en el ámbito de promoción y en los informes o en los informes o las los actos de legitimación activa que llevamos a cabo y en los informes de regulación es donde ahí se puede mostrar también la independencia de una autoridad de competencia ¿no? y en este sentido pues me rompe la lanza en favor de las autoridades de competencia y en particular a la independencia de la ACO que yo creo que lo hemos demostrado con creces ¿no? y en relación a esto pues también hacer mención a un comentario que ha hecho Paco en relación de Paco Marcos en relación al tema del consumo estratégico como viniendo a decir de que al ser un tema político pues que la ACO igual no hubiese sido la autoridad independientemente ¿no? de la de la asignación de casos pues que igual no hubiese sido la autoridad mejor posicionada o para llevar a cabo este caso entonces bueno discrepo totalmente ¿no? si defendemos la independencia de las autoridades de competencia es independencia en todos los casos ¿no? y discrepo totalmente yo creo que aquí hemos discrepado sobre los puntos de conexión y sobre qué autoridad era mejor posicionada nosotros pues evidentemente tenemos que acatar lo que diga el tribunal constitucional en relación a este tema nosotros entendemos que seguimos pensando que la autoridad mejor posicionada éramos nosotros en este caso pero en cualquier caso nuestra independencia nos hacía una autoridad perfectamente competente para 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 instruir el caso y nada más quería tocar estos estos tres temas así por encima ah no y otro tema otro tema que quería hablar de la de la de la transposición de la FN plus y sobre los criterios de independencia etcétera etcétera de recursos etcétera etcétera que establece la FN plus y cómo transponerlos en la modificación de la de la ley de la competencia y un poco lo que se lo que se lo que se comentaba de cómo esa descentralización cómo cómo se aplica ¿no? también la europea a nivel a nivel estatal yo creo que es muy sencillo la FN plus reconoce establece que los los diferentes estados miembros pueden asignar una o más autoridades administrativas nacionales de competencia y por lo tanto yo creo que es tan sencillo como que la LDC establezca que las autoridades autonómicas somos autoridades administrativas nacionales de competencia y haciendo esto que se nos aplique directamente la directiva la directiva FN plus entonces yo creo que las las herramientas las tenemos para para homogeneizar el sistema centralizado que tenemos en el Estado Español con el con el europeo y lo dejo además además marc una cosa que alido de lo que estás diciendo me parece muy razonable es que dado que nosotros me refiero en el territorio español no nos vamos a poner de acuerdo en la armonización institucional sería una gran oportunidad el que lo hiciéramos vía directiva claro y solucionaría posibles conflictos políticos entre internos claro y la directiva nos da nos da el marco es decir la directiva que ya viene el reclamiento anterior pero la directiva la FN plus establece dice que un Estado miembro puede definir una o más autoridades administrativas nacionales de competencia por lo tanto el marco donde modernos lo tenemos establecido y esto nos tendría que facilitar un poco las cosas gracias Marc Pilar Canedo gracias Paco bueno yo como esto es un foro académico voy a volver un poco a un análisis académico de la cuestión que se planteaba en el origen de esta charla fundamentalmente porque de lo que estábamos hablando entendía yo es inicialmente por lo menos de la sentencia del Tribunal Supremo que Carmen Cerda ha valorado negativamente planteando que puede ser peligroso hacer inspecciones antes de hacer la asignación y para volver a la cuestión académica independientemente de la sentencia del Tribunal Supremo yo creo que lo que hace el Tribunal Supremo es una interpretación de lo que dice la literalidad de la ley y la ley 1 barra 2002 que utilizamos literalmente en muchas ocasiones en este caso parece que no queremos utilizarla literalmente porque yo recuerdo que lo que dice el artículo 2 es que el órgano competente de la comunidad autónoma notificante podrá iniciar el procedimiento correspondiente antes quiere decir puede iniciar el procedimiento correspondiente si no ha habido respuesta por parte de la autoridad estatal respecto del procedimiento de asignación lo cual necesariamente quiere decir que el procedimiento no puede iniciarse es decir incoarse si no se ha hecho la asignación y creo que eso es un elemento muy significativo que es lo que interpreta el Tribunal Supremo el procedimiento no se puede incoar si no ha habido asignación lo que suceda antes de la incoación no es solo que pueda tener lugar sino que debe tener lugar la autoridad autonómica debe tener la posibilidad de llevar a cabo cuantas diligencias considere necesarias para llegar a la conclusión de si efectivamente tiene o no competencia para llevar a cabo el asunto desde mi perspectiva el Tribunal Supremo Carmen Cerda ha dicho que le tira de las orejas a la autoridad pero Paco Marcos ha mencionado una cosa la autoridad vasca tardó realizar el procedimiento de asignación más o menos lo mismo que la CNMC tardó en incoar el procedimiento después de la asignación luego si se tira de las orejas a uno se tira de las orejas a los dos creo que lo que deberíamos yo he trabajado en una autoridad autonómica y ahora trabajo en la CNMC creo que lo que deberíamos es superar esta especie de conflicto entre unos y otros y plantearnos lo que yo pensaba que era el objetivo de esta discusión que es plantearnos las formas de cooperar entre todos nosotros de manera más eficiente para que la aplicación de la normativa de competencia en España se realice de manera más eficiente y creo que si aprovechamos las sinergias que se pueden derivar de la existencia de autoridades autonómicas y de una cooperación fluida con la CNMC lo que conseguiremos es una aplicación más eficiente porque llegaremos a más asuntos porque desde luego lo que yo cuestiono de manera radical es que las autoridades autonómicas no conozcan de asuntos relevantes porque desde luego durante todo el tiempo en el que yo estuve en la autoridad vasca conocimos de asuntos de bitrigging varios de ellos conocimos de puertos que también tenía una trascendencia desde luego económica muy importante para la comunidad autónoma entonces creo que la cuestión está en la seriedad con la que se acorde el trabajo en cualquier autoridad de competencia sea una autoridad autonómica sea una autoridad estatal con lo que también estoy bastante de acuerdo es con algo que ha dicho Marc Real referido a la independencia el tema de la independencia yo creo que es muy relevante pero para todos nosotros para las autoridades de competencia independientemente de si son autonómicas o no Marc ha dicho algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo que es que por nuestros actos se conocerá nuestra independencia entonces lo que creo es que las autoridades autonómicas tienen exactamente la misma posibilidad de ser independiente que la CNMC y cuestiona absolutamente algo que ha dicho Paco Marcos que es que en el caso de Vinos de Jerez no sería competente o no sería la mejor situada la comunidad autónoma la autoridad de la comunidad autónoma porque tiene mayor proximidad con el poder político eso sería tanto como decir que la CNMC no podría conocer de un expediente en el que el sujeto tenga alguna vinculación con un ministerio por la proximidad con el poder político creo que debemos creer en la independencia de las autoridades de competencia y que debemos creer en la posibilidad de que las autoridades de competencia hagan una fiscalización adecuada de las conductas que se producen en su territorio y estoy absolutamente de acuerdo con algo que ha costado antes en el chat es que lo que tenemos que fijarnos es en los efectos y los efectos de la conducta se producen en un determinado lugar y después podremos cuestionarnos cómo está en este momento estructurada la ley 1 barra 2002 pero el hecho cierto es que la tenemos ahí y que tenemos que aplicarla mientras no la modifiquemos que yo no estaría en desacuerdo con la modificación pero lo que creo es que la independencia de las autoridades de competencia es extraordinariamente relevante y es tan relevante en el caso de las autonómicas como en el caso de la CNMC y lo que creo realmente es que la literalidad de la ley 1 barra 2002 no admite otra interpretación que la que hay en el tribunal del tema gracias Julio Ortega señala se vería sería viable para una mayor eficiencia de la aplicación del derecho de la competencia una regulación que estableciera un sistema en el que en analogía con lo que establece el sistema europeo la CNMC tuviera la última palabra la última palabra ¿te refieres a sin sin junta de conflictos? que aunque es un dictamen no vinculante por lo menos es un es un grupo paritario Juan Ignacio dice algo claro y transparente el problema Pilar es que en algunas autoridades autonómicas la independencia se basa en la profesionalidad de sus miembros funcionarios con ausencia clara de las más mínimas garantías es que es que es así pero perdonarme yo creo que esa es una cuestión en todo caso al final la independencia necesita y no seré yo quien vaya en contra de eso obviamente porque lo creo firmemente necesita de refrendos institucionales pero la independencia en última instancia es personal entonces no se puede asumir que la independencia es inherente a la CNMC e inexistente en las autoridades autonómicas yo creo que la independencia debe garantizarse en toda autoridad de competencia y debe garantizarse la independencia de las empresas y de la administración y yo creo firmemente en ese punto y creo en la profesionalidad obviamente pero creo en la profesionalidad de los miembros de la CNMC que yo desde luego en este momento subrayo de manera absoluta y en la de las comunidades autónomas pues bueno cuando yo estaba allí pues he hecho lo que he podido y lo mismo que tú Paco y lo mismo que el otro Paco y que cada uno cuando hemos estado en las comunidades autónomas o sea en las autoridades autonómicas hemos hecho lo mejor que hemos podido Sí pero fíjate y simplemente ocupo la palabra mientras alguien quiere intervenir mira Juan Ignacio Ruiz dice debería que hiciese una reforma a un modelo de mínimos para las autonómicas y si lo pensaba antes de empezar el debate de hoy conforme ha transcurrido el debate más veo que tendríamos que asumir como red académica no como ente sino grupo de de expresión eh académica del derecho de defensa de la competencia que eh la la incorporación de la directiva tiene que ser una oportunidad de establecer ese modelo debe ser una oportunidad porque si no lo aprovechamos ahora eh va a ser muy difícil que lo hagamos a futuro porque supone eh ponerse de acuerdo en en un tema que es el conflicto español es decir el conflicto español es que ha habido una una adecuada descentralización de las competencias pero no un adecuado establecimiento de mecanismos de coordinación que realmente funcione ¿no? entonces habría que 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 aprovechar la oportunidad y y bueno si si estáis de acuerdo pues decirlo donde cada uno puede ser oído que que es una pena no no aprovechar este movimiento de reforma para homogeneizar con esa con esos mínimos de medios materiales de medios de independencia de una estructura que deje claro de rendición de cuentas del presidente de la autoridad ante la asamblea legislativa es decir quiero decirte un montón de cosas que que tendríamos que aprovechar si Javier Guillén señala que el presidente tiene voto de calidad así en la junta vital de conflicto efectivamente es un grupo la estructura es paritaria pero el presidente tiene voto de calidad si no Paco Paco Marcos compañero de de sesión pues te pediría que activaras y si quieres recapitular alguna de las cosas que se te han quedado en el tintero no yo estoy creo que hay muchas cuestiones difíciles de resolver enigmas por ahí complicados pero creo que hemos tocado los puntos esenciales en alguna de las cosas que se ha dicho estoy de acuerdo y en otras no pero vamos cuando he dicho me he pronunciado sobre lo que contestaba Mark yo no digo que la autoridad la ACO válgame Dios esté mejor o peor posicionada pero creo que es como lo del elefante en la sala cuando se tienen dudas de por qué la ACO quizás no fuera la mejor posicionada pues todo el mundo lo piensa y yo lo digo que la razón por la que todo el mundo lo piensa es por el tema político es obvio como dice Carmen Cerda que el expediente se ha encobado pero es un artículo 3 y no sé qué recorrido tiene eso nada más es un artículo 3 que si mal no recuerdo por la vía de competencia desleal se llevó a los jugados mercantiles no sé vamos a ver yo creo que lo que decía Pilar Canedo antes sobre el tema de cártel de Jerez pues es cierto que ella venía a decir que la CNMC puede tener los mismos sesgos o problemas cuando los imputados son otros órganos del Estado hombre creo que la trayectoria de la CNMC con sus más y sus menos y hasta hace poco tiempo ha sido todo menos en el último mandato pero antes no pues yo creo que la independencia como órgano de la CNMC se ha visto solidificada a lo largo de los años ¿no? y en las autoridades autonómicas aunque sea exclusivamente no me des la vuelta Paco no me des la vuelta lo que yo digo es que todos podemos ser igual de independientes respecto del poder político que es más próximo a nosotros claro claro pero te quiero decir que probablemente además incluso a día de hoy cuando la CNMC se plantea o no incoar en un procedimiento al Ministerio de Fomento pues no dudo que habrá sus más y sus menos al margen de lo que salga en el texto final de la resolución pero quiero decir que tiene una trayectoria más amplia de resistencia o no a las presiones políticas y a las autoridades autonómicas pues esto es algo nuevo cuando se planteó el tema de vino de Jerez pues la autoridad la AFCA tenía escasamente cinco años de vida entonces a lo mejor no y luego en muchos casos ocurre lo que decía antes Paco González es que en muchas autoridades autonómicas pues jurídicamente están adscritas a consejerías entonces la independencia no es como la que eventualmente tiene incluso desde un punto de vista jurídico formal la CNMC dependen presupuestariamente de una consejería y el consejero hermano está siendo investigado bueno creo que por lo menos hay que plantearse que pueda haber un mayor riesgo de presión pero no digo en absoluto que la AFCA lo hubiera hecho mal y probablemente vamos a ver creo que como funciona la autoridad catalana es modélico en España entonces efectivamente por sus actos las conoceréis pero es que me temo que no todas son así no todas son así no todas son así y lo que tú decías antes respecto a expedientes que que ha llevado la autoridad vasca de la competencia pues ni antes ni después los ha llevado vaya de que tú te fueras entonces bueno me temo que en algunas cosas querida Pilar y yo te lo he dicho muchas veces desde que te conozco tú eres excepcional pero excepcional pues incluso un error del sistema porque la gente no es así y bueno pues bien ojalá hoy era mucho como tú pero desgraciadamente no tenemos la garantía de que siempre sea así ¿no? pero es una opinión cuando la gente me explica lo que yo digo yo quiero asumir que los hay y que cada vez tiene que haber más o sea es que esto a mí o sea que te lo agradezco mucho ya lo sabes que te quiero mucho pero que no se trata de eso que se trata de que de lo que o sea lo que debemos analizar es que no hay que criminalizar un modelo sino que lo que hay que intentar es que los modelos que tenemos que son los vigentes en el ordenamiento jurídico español funcionen lo mejor posible entonces que si se puede tender hacia la mayor independencia pues desde luego ahí estaré yo para defenderlo eso no me cabe ninguna duda Oye al hilo de esto de esta conversación y salvo que alguno de los participantes en el chat que el chat también se está grabando y están haciendo intervenciones interesantes tanto por el tema de coordinación estatal como por el artículo 3 y quieren intervenir pues el micro está abierto y la cámara también al hilo de esto que dices Pilar lo que yo no sé porque ya no hace ya muchos años que no estoy es si la incipiente coordinación a nivel de consejos ha seguido en los últimos años o aquello se paró aquel intento de que hubiera unas reuniones institucionales evidentemente no para 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 colusionar sino para bueno intercambiar y que y que un poco desde las las presidencias de las autoridades autonómicas se hacia abajo bueno pues se se difundiera el espíritu de autonomía de independencia etcétera y de bueno y de coordinación en aspectos concretos no 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 se ha paralizado en absoluto es más va a haber una reunión dentro de poco tiempo de consejos y tú sabes por qué hemos compartido ese tiempo que yo creo que la coordinación donde debe producirse es en es en los consejos fundamentalmente sin obviar obviamente la coordinación en en las direcciones pero la cabeza de las autoridades obviamente la tienen los consejos y y creo precisamente que en este momento se está planteando la posibilidad de darle más relevancia a la coordinación en 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 el en el ámbito de los consejos dando entrada a todos los consejeros de las distintas autoridades creo que eso puede ser una vía de coordinación muy eficiente de la que con posterioridad se refuercen las coordinaciones ya existentes porque todos somos conscientes los que hemos trabajado en autoridades de competencia pero posiblemente los que los académicos que no han tenido contacto directo con las autoridades lo conozcan menos hay un grupo de coordinación en materia de promoción del que han salido iniciativas extraordinariamente relevantes y lo primero que comenzó a realizarse es un grupo de coordinación en materia de instrucción que obviamente es imprescindible o sea quiero decir que creo que la coordinación entre los distintos grupos de trabajo es fundamental y creo que se va a prestar mayor atención a la coordinación en la cabeza de las autoridades creo que eso es una gran iniciativa para eso dos cosas que me parece que son necesarias las tendréis ya en cuenta y por fin es uno la agenda es decir la reunión será ilustrativa y será interesante si tiene una buena agenda porque el Consejo de Defensa de la Competencia ha demostrado que se convierte en una especie de protocolo no se entra en materia sino que hasta de hecho muchos de los debates que se podrían producir en el Consejo de Defensa de la Competencia al final no se producían porque solamente iba lo pactado y aquello se convertía en algo protocolario entonces si hay una agenda que sea interesante de la cual pueden salir acuerdos concretos pues mira la reunión será muy muy positiva seguro estoy totalmente de acuerdo y además creo que el Consejo es un acto formal porque en la propia ley está establecido que lo sea y creo que pues que la propia estructura hace que sea un un foro de conexión entre las distintas comunidades autónomas y con un número equivalente de representantes del Estado y entonces creo que eso mismo hace que que no sea el foro adecuado para discutir cuestiones de fondo pero sinceramente pienso que que en las autoridades autonómicas hay un capital humano extraordinario que enriquecerá sin ninguna duda la discusión en materia de competencia en España que es de lo que se trata o sea yo es que como tengo las dos misiones pues creo firmemente en que en que de discutir cuestiones de fondo pues hablar de la prohibición de contratar o hablar de la la clemencia o hablar de de un montón de cuestiones de las responsabilidades de matrices y filiales y ahí sí que puede haber una discusión en un foro más informal absolutamente académico digamos para para ver soluciones adecuadas a problemas a los que nos enfrentamos todos nosotros de la construcción de los expedientes o de cualquier cosa que sea que genere mayor eficiencia en la aplicación de la normativa de competencia que es lo que creo que debemos estar todos implicados y que para eso desde mi perspectiva y como yo lo que soy en esencia es académica creo que la contribución de los académicos es fundamental porque obviamente cuando se está resolviendo expedientes y tú lo sabes porque has estado ahí también pues no hay tanto tiempo para una reflexión pausada porque los expedientes te van comiendo y desde luego las resoluciones tienen su plazo de caducidad en los expedientes y entonces creo que la reflexión pausada en foros como este es muy enriquecedora para las autoridades de competencia y debe serlo Una cosa que quería decir una cosa que quería decir pero Paco ya vamos vamos a ir terminando me imagino Antonio nos dirá una cosa que quiero decir es que bueno reflexionando el debate de hoy tampoco hay que hay que olvidar que el funcionamiento del sistema descentralizado en España ha dado ciertos resultados estamos hablando de más de 90 expedientes que se han sido desarrollados por las autoridades autonómicas que han descongestionado de esos temas algunos de ellos quizá económicamente no tan llamativos pero tanatorios o colegios profesionales han descongestionado de esos temas a la CNMC a la CNMC y bueno y en ese en ese llegar a más yo creo que el panorama es positivo otra cosa es que queramos mejorarlo y además las posibles dudas desde el punto de vista de la unidad de mercado y de la disparidad en la aplicación del mismo cuerpo normativo pues no no se han producido que salvo en casos muy puntuales a mí si me dejáis un segundo perdón me parece que la discusión una cuestión que ha planteado antes Paco de la vinculación de esta coordinación con la priorización es fundamental y creo que ahí hay una reflexión muy relevante que hacer todavía creo que esa reflexión está sin hacer y creo que habría que hacerla yo quería quería preguntarle Fernando Díez y así que ponga la cámara y nos lo diga decía algo sobre la necesidad de que hubiera alguna previsión específica sobre el ejercicio de competencias de las comunidades autónomas aplicando el artículo 3 de la ley defensa de la competencia no sé muy bien lo que quería decir pero en relación a lo que tú has dicho ahora Paco yo creo que hay que dar una vuelta porque claro tú dices se han llevado muchos casos ante las autoridades autonómicas pero a lo mejor fruto de algo que yo he mencionado antes pues por ejemplo y no ocurre en todas las autoridades autonómicas pero el porcentaje de asuntos que en las autoridades autonómicas se cierran mediante terminación convencional es mucho más elevado que en la CNMC y alguna autoridad autonómica es el paraíso de las terminaciones convencionales entonces claro ¿por qué? pues porque es mucho más fácil llegar a un acuerdo que poner una multa y eso es el derecho de defensa de la competencia que queremos tener cuando además expedientes sustancialmente análogos se resuelven de manera distinta en distintas autoridades y por ejemplo tú has mencionado un caso que es yo creo paradigmático en esto que es tanatorios ¿no? es más el caso que motivó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de Galicia que el que le pegó una colleja a la CNMC pues era un caso que se había cerrado por terminación convencional y creo que a la CNMC no le parecía bien y el Consejo Gálego de Competencia pues lo había hecho y bueno el Tribunal Superior de Justicia le dio razón pero es que en otros muchos casos no sé si eso es correcto y el problema es el hecho de que se estén cerrando tantos expedientes por terminación el porcentaje de expedientes cerrados por terminación convencional de autoridades autonómicas es elevadísimo ¿no? y yo tengo mis dudas de por qué ocurre eso claro evidentemente los abogados lo aprovechan vas a la autoridad por ejemplo una de las que ocurre Castilla y León ¿qué haces? pues propones una terminación convencional aunque estés metido hasta las trancas en un cártel ¿y qué ocurre? pues que Castilla y León por ejemplo yo creo que de cada cinco pues no sé si dos o tres las cierra por terminación convencional no es cerrar en falso eso los expedientes a mí me da que pensar pero claro tampoco sé si puede introducir alguna regla que impida que sea así no de todas formas Antonio Robles yo creo que son las cuatro no sé si si quieres ir cerrando y comentar algo de la sesión posteriores gracias Paco no yo no quería decir nada simplemente recordar a todos que el jueves que viene seguimos el jueves que viene tenemos una sesión muy interesante sobre las multas a representantes legales y directivos en la que participará Manuel Rebollo y Fernando Díez y por mi parte nada más muchas gracias a los dos y muchas gracias a los asistentes